Muy buenas a todos chicos, son las exactamente 11 y cuarto de la mañana, ¿vale? Estamos a martes 13 de agosto, son las 11 de la mañana, las 11 y cuarto, y en unas horitas me voy a Los Ángeles. Cuando estéis viendo este vídeo ya habré hecho el viaje, ya estará todo hecho, ya habré probado el juego, así que bueno, tendréis un poco mis impresiones, pero sí. Ahora os estoy diciendo que me voy a Los Ángeles, me voy con 2K, gracias a 2K España, de verdad, por darme este pedazo de oportunidad, mil gracias, pero bueno, luego hablaremos de esos agradecimientos y todas esas cosas. Básicamente me voy a Los Ángeles con un montón de youtubers, nos vamos unos cuantos, vamos a probar el juego en el 2K20, en el Community Day, probaremos el 2K20, grabaremos un poquito y os daré mis impresiones. Y además tendréis un vlog del viaje, que ya sabéis que, bueno, supongo que lo sabréis, que Los Ángeles es la ciudad de mis sueños, es la ciudad que siempre he querido estar. Tengo ya ganas de empezar a estar allí para poder pasear por allí, para hacer vlog y para hacer cositas y grabar y conocer gente y todas esas cosas. Así que nada, nos iremos viendo durante todo el trayecto, espero que os guste, ya os diré cositas del NBA 2K20 que lo voy a probar en exclusiva. Y nada, nos vemos próximamente. Vale chicos, estamos ya en el aeropuerto. Es que no puedo hablar muy alto, ¿vale? Porque estamos en una, estamos en la sala VIP o algo así. Y bueno, mirad a quien tengo aquí. Esta está comiendo Jordi, ahora tiene que venir Rock y estamos en una sala, lo voy a poner, pero es que no puedo hablar muy fuerte, ¿vale? Porque claro, estamos aquí, esto es... Puedes hacer hasta cubatillas, así que cuidado aquí. Mirad la sala. Y nada, ahora pues a las 6 sale nuestro vuelo, que ahora es, son las 3 y cuarto, bueno, pasada a las 3 y cuarto. Saldrá que venga Rock y luego a las 4 y pico, 5, saldrá ya nuestro vuelo y luego ya nos vemos en Los Ángeles. ¿Algo que decir? Que bueno está esto. Cuéntanos, cuéntanos tu menú. Tiene buena pinta, en serio, eso de ahí, eso de ahí tiene muy buena pinta. Es que no puedo hablar con la boca llena. ¡Eso es lo que dijo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es Michael! Claro, claro. Ahí, ahí. Cuidado con eso, eh, ahí. Cuidado con esto. Joder. 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 A ver. Y pues sí, está bueno esto de limón, eh. Está bueno, está bueno, me gusta. Ay, no, esto no te voy a mostrarlo. Ya estamos en el avión, vamos a volar en breve, no sé cuándo queda, pero es que, bueno, habéis visto a Jordi, pero es que falta uno. Aquí está Rock. Y nada, ya estamos en el avión y ya, por lo siguiente, nos vemos en L.A. Y mira a Jordi. Mira como un niño pequeño. Estoy cómodo, estoy cómodo. Como un niño pequeño. Vale, pues ya estamos en Los Ángeles. Son las nueve de la noche, las diez de la noche o algo así, creo que son las siete de la mañana en España y estamos reventados. Mira Jordi, qué caray lleva. Estoy muy cansado, tío, 14 horas eternas. Estamos reventados. No sé cuántas horas han sido de vuelo, 12. 12, 12. 12 horas o así. Para 12 que parecen 20. Yo lo más lejos que me había ido era Canarias, tres horitas, ya dice que era un montón. Imagínate, 12. Estamos reventados. Ahora nos reuniremos con el resto de youtubers que supongo que ya sabréis quién son. Salotea, los enseñaré la habitación y todo eso y hoy ya no sé qué vamos a hacer. Bienvenidos al tráfico de Los Ángeles, donde un trayecto de diez minutos dura cinco horas y media. Y nada, bienvenidos a Los Ángeles. Y yo estoy flipando porque esto ya sabéis que es mi sueño, un sueño hecho realidad. Encima ya para terminar, aterrizamos obviamente y en el aeropuerto lo primero que veo es el aeropuerto del GTA. Digo, no sé si ponerme aquí y hacer la piruleta en el S que hay, que es como una curva así que te subes para arriba y das una voltereta. No sé si hacerlo. No sé si hacerlo. Vale, chicos, estamos ya en la habitación del hotel. Es la primera vez que hago esto. Estoy flipando, así que vamos a ver. Vamos a ver un poquito cómo es. Así. Vamos a ver la habitación. Acabo de llegar, ¿eh? Al hotel. What? What? What the fuck? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? Estoy flipando. ¡Qué pedazo de tele, loco! Mira, tío. What the fuck es esto, tío? What? ¿Qué pasada, loco? El baño. Flipo. 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 Un alborno de aquí, el váter. Ahora nos vemos tú y yo. Aquí estoy. ¿Qué pasa? Me voy a poner un poquito más para acá, así. Aquí estoy yo reventado. Estoy con una cara de hecho polvo. No he dormido casi nada en el avión. Pero bueno, no pasa nada. Estamos buchi. ¿La cama? A ver. Voy a tirar en la cama. Qué cómoda es. Voy a caer. En cuanto me prepare un poco, caigo. What the fuck? Esto es una pasada enorme, tío. Es enorme la cama. Yo tengo un armario. Espérate, que aquí hay un armario. ¡Ah, no! ¿Qué es el baño? ¿Qué es el baño, tú? ¿Qué? ¿Por qué? Llego. No, caray, es americano, es el béisbol, tío, el béisbol. Una locura, chicos. Una locura. Esto es de locos, de verdad. Esto es una puta locura. Pero bueno, hoy ya ha acabado el día. Son las 12 de tarde. Casi las 12 de la noche aquí en Los Ángeles. Así que nada, ahora me voy a ir a acostar. Mañana es un día más. Vamos a pasear, pues vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer en Los Ángeles. Supongo que estaremos por ahí. Daremos una vueltecilla y ya, pues, luego el evento. Tendremos el evento el miércoles. Y no, el miércoles no. El jueves, o sea, el día 15 tenemos el evento. Y a partir de ahí, pues, veremos cositas del 2K20. Pero de mientras vamos a ver nuestra estancia en Los Ángeles. Así que buenas noches y nos vemos mañana. Adiós. Bueno, chicos, ya son... Ha pasado un día, ¿vale? He dormido un ratito, ¿vale? He dormido un poquito. Tengo un poco de jet lag, ¿vale? Entonces, ahora tengo un poquito ahí el horario un poco descontrolado. Pero bueno, son las... Bueno, para que me creáis. 9 y 43, ¿vale? Son las 9 y 43 de la mañana en Los Ángeles, ¿vale? Las 6 y 42 de la tarde en España, ¿vale? Cuando estoy grabando esto. Así que, bueno, hay 9 horas de diferencia para que lo sepáis. Y nada, hoy vamos a pasear un poquito por Los Ángeles. Ya estoy en la habitación. Os voy a enseñar ahora las vistas. Porque como llegué de noche, estaba súper cansado del viaje. Y vamos a enseñaros las vistas, ¿vale? Un poquito. Estas son las vistas que tenemos desde mi habitación del hotel, ¿vale? Estas son mis vistas. Y ahora os enseñaré un poco, pues... También haber hecho stories y todo eso, ¿vale? Estas son las vistas desde mi habitación. Tengo que estar aguantando esto porque esto no me gusta nada. Que está así, pero bueno. Voy a enseñar la habitación un poquito, un poquito más. Ya han hecho todo. Entonces tengo que prepararme. Me voy a poner un poco de sport porque igual jugamos un poquito a básquet. Igual juego un poquito a básquet en Los Ángeles, ¿vale? Yo cuando llegué me encontré esto así, ¿vale? El lavabo. Que esto, bueno, ya lo habréis visto. Todo esto ya lo habréis visto y ya os lo he enseñado, ¿vale? Me he duchado todo, obviamente. Es que así se ve mejor con la luz natural y todo esto se ve mucho mejor. Creo que cuando os lo enseñé ayer no investigué mucho tampoco, ¿vale? Aquí hay cositas, hay snacks y esas cosas que obviamente no las vamos a coger. Porque te van a clavar lo que vale el viaje, básicamente. También tenemos aquí una mini neverita. Que esto ya sabéis, pues que todo lo que cojas, pues, lo tienes que pagar. Y yo soy catalán, así que no es plan. Porque vienen siendo licores, mi maleta, un sofá aquí o un banco aquí. La luz, porque aquí hay un monete. Ojo con este monete de aquí. Mirad el monete. Agua. Pues agua. Que se enciende cuando lo abres y tal. Hay un albornoz. Con una tabla de planchar. Con cositas, no sé, aquí más cosas para la cama, supongo que será. Aquí está la caja fuerte con un paraguas y esas cositas. Aquí hay más cajones. Vamos a investigar por aquí que hay aquí. ¡Uy, va! Estas supongo que serán cosas para guardar, rollo seguridad y todo eso. ¡Uy! Vaya. ¡Hostia! El libro del mormón. Chicos, eso es mi habitación. El hotel es una pasada. Ya digo, hemos estado desayunando. Hemos estado con otros youtubers, que ya sabréis quiénes son. Estamos con Vitu, con Aircris, con Natch. Natch no es youtuber, pero si no conocéis a Natch. El rapero Natch, que es una leyenda del rap en español. Ahora vamos a pasear un poquito por Los Ángeles. No sé si iremos a Venice o si iremos... Bueno, supongo que sí, vamos a ir a Venice. Coger unas vid. Vamos a hacer un montón de cosas. Os traeré vídeos, fotos en Instagram, que os lo dejo también en la descripción. En redes sociales, todo lo vais a tener por ahí. Y nada, chicos, nos vemos en el viaje y en la aventura. Adiós. Bueno, pues ya estamos en el pier. Y bueno, pues qué te puedo decir. Si es que esto... Estamos diciendo todo el viaje lo mismo. Esto es GTA. Si es que no tiene otra. No me saques, que yo estoy peleando contigo. Aquí están los que quedan, que no han salido. Que está Christian, que está VTuber. Nada, te he enfadado, te he enfadado. Perdona, pero modelos aquí no los queremos, eh. Ya, tío. Luego te quiero una foto. Y aquí estamos. Ahora vamos a alquilar unas bicis. Vamos a pasearnos por toda la playa. Y luego igual jugamos un poquito a básquet, ¿no? Hola a todos, soy el que estamos creando un nuevo vídeo. Chicos, estamos en Los Ángeles. ¿Qué le pasa? Seguramente, mira, 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 mira. Luego vamos a reventar a Peña jugando al básquet. Vamos a enterar de quiénes somos nosotros. Ahí está, hemos venido aquí. Pero no somos venidos a jugar a nada. Hemos venido a jugar a básquet y a demostrar quién manda. Exactamente. Hemos dicho, mira, vamos a ir a Los Ángeles a demostrar. Claro, a Los Ángeles a qué, a pasear. No. No, 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 no. A demostrar quién manda. Es que es un GTA, tío. Tío, es estar en el GTA, eh. Estoy en parking ese. Estoy flipando, tío. Es que es estar en el puta GTA, loco. Por ahí vas con el coche. Te metes por ahí con el coche así. Te sueles por aquí. Saltándotelo todo, por supuestísimo. Cuidado, eh. Por ahí, hasta allí. Y ahí tienes toda la noria, ahí tienes todo y regalado. Bueno, y estoy aquí. Bueno, estamos ya para las bicis. Y es que faltaba uno por presentaros. Mirad a quién tenemos. Al señor Nach. ¿A Nacho? ¿Qué tal, bellita? Bien, bien. Aquí ahora tengo que coger las bicis y hacer una, dar una vueltecita. Sí, banda sonora de NBA 2K20. Bienvenidos al mañana, eh, ¿no? Sí, de hecho, tus compis lo han escuchado ya que se lo he puesto. Y yo todavía no. ¿Lo han escuchado? Luego me la pone, luego me la pone. Chao. Bueno, chicos, no sé cómo me estaréis escuchando. Igual me estáis escuchando un poquito mal, pero bueno. Estamos en Santa Mónica. Hemos hecho una paradita porque hemos estado con bicis. Estamos con las bicis paseándonos por todo el paseo. Y bueno, estamos aquí. Mirad este fondito de aquí. Qué guapo está. Pues estamos en Benin. Me he equivocado. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y mirad el paseíto. Toda esta parte de por aquí. Me voy a ahogar. Voy a tomar aquí unas copitas. Y yo qué sé, tío. Y por ahí más para adelante, más para allá. Voy a girar otra vez, ¿vale? Aunque estoy haciendo muchos giros. Por esa parte de allí están las canchas, ¿vale? Están las canchas de baloncesto. Ahí es donde vamos a... Mira, 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 mira. Sergio, ¿qué tal? Sergio está grabando ahí. Aquí el vlog del vlog. Aquí está, madre mía, qué intenso es este hombre. Intentaremos jugar, intentaremos grabar. No lo sé. Y nada, chicos, pues vamos a ver la playita un poquito, ¿vale? Vamos a ver un poco la playa. Esto es una locura, de verdad. Esto es una locura. Está Vitu blogueando. Intentaré no sabotearle mucho el vlog. Mirad, la playita. Toda la playita de Santa Mónica, Venice. Una locura, una locura. No estoy muy situado. Nos han dicho que esto es Venice, pero yo no sé si es Santa Mónica, si es Venice o esto que es. No tengo ni idea. Entonces aquí voy a aprovechar para deciros un poco qué es lo que vamos a hacer. Vosotros ya lo habréis visto, ya lo tendré grabado, ya lo tendré todo. Pero vamos a jugar al 2K20, ¿vale? Ya lo he dicho en redes sociales. Vamos a jugar al 2K20. Vamos a probar un poquito de cositas. Vamos a grabar. Vais a tener mis sensaciones. Incluso puede ser que haya aquí una entrevistita, ¿vale? Igual hay una entrevistita. Pues eso, chicos. Que espero que os guste. No sé, esto es una cosa muy nueva para mí, el tema de bloguear. Y encima aquí en Los Ángeles. Primera vez. Es una locura. Así que nada, chicos. Nos vemos próximamente. Bueno, pues estamos en un sitio que igual os suena. Igual. Digo yo, que igual os suena, ¿eh? Lo habéis visto en todos los sitios. Estamos en la playa de Venice. Allí, estáis viendo que no se hace de nada. Vamos a ir a grabar alguna cosilla. ¿Qué? Inaugura, inaugura, inaugura. He quitado hasta el móvil. Vale, vale, espera. Que me haya motivado. Perdona, no lo siento. Pongo un blanco y negro. Vamos, Vitu. Mira que bonito. ¡Uy! Mira como son los ladrillos. La primera que no hasta la inauguro ya. Está listo.